Paco, ¿sabes cuántos asistentes tenemos? ¿Tú ves, Juan Manuel, cuántos asistentes tenemos? Yo creo que vamos como 100, Doc. Perfecto, bueno. Sin nada más que agregar, vamos a iniciar este webinar. Agradecemos la presencia de todos ustedes y de Juan Manuel Serrano Márquez, quien es nuestro panelista del día de hoy. Él es médico veterinario y peinista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM. Ha hecho varios cursos de formación pedagógica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de mayor desarrollo son la cirugía de tejidos blandos, la salud pública y la docencia. En cuanto a experiencia docente, fue a punto en el Departamento de Cirugía de la Facultad y se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Universidad del Valle de México. De manera frecuente, es ponente y brinda capacitaciones dentro de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Además, que tiene una relación muy estrecha con el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, ya que además de apoyarnos con algunas prácticas, ha sido supervisor del servicio social de varios de nuestros alumnos y también de trabajo profesional. Y tenemos colaboraciones en múltiples proyectos, el cual te agradezco mucho el momento de tu apoyo. Actualmente, se desempeña como responsable del programa de control y prevención de la zoonosis, enfocado especialmente a Rabia en la Fundación Sanitaria de Coyacán. Además, como no tiene nada que hacer, es director académico del Instituto Veterinario de Alta Especialización, el INBAE, y desempeña el cargo de docente del curso básico de cirugía veterinaria de tejidos blandos. Y ha realizado diversos aportes en materia de prevención de la zoonosis. Ahora se ha enfocado a la ecología del SARS-CoV-2, que nos va a hablar en unos momentos más. También cirugía de tejidos blancos en diferentes medios, como participaciones en revistas, comités, en fin. Es una persona muy activa, al cual le agradezco que esté hoy con nosotros. Él va a hacer su presentación, más o menos una hora, hora y cuarto. Si tienen preguntas, les pediría que me lo pusieran en el chat para que después yo se las lea y él nos haga a favor de responder. Entonces, sin más, voy a desconectar mi micrófono para cederle la palabra a Juan Manuel. Y muchísimas gracias. Vamos a tener cada semana una o dos webinars sobre temas que tienen que ver con salud pública. Si alguien está interesado en conocer la programación, voy a poner mi correo electrónico en el chat para que me lo hagas saber y con gusto les enviamos la programación. Muchas gracias. Adelante, por favor. Perfecto. Muchas gracias, doctor Orbelín, por la presentación. Gracias al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública por la invitación. Muchas gracias a todos por acercarse a que platiquemos un poquito de este tema tan interesante como es la ecología de las enfermedades. Vamos a iniciar a hablar del tema. Este tema es relativamente nuevo, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, se ha demostrado bastante su importancia y sobre todo en la actualidad. En la actualidad hemos visto o vamos a ver ahí en el transcurso de esta plática cuál va a ser la relevancia de conocer la ecología de las enfermedades. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué son las enfermedades infecciones emergentes. Las enfermedades infecciones emergentes son prácticamente las enfermedades transmisibles que son nuevas o que desconocemos en anterioridad a algo similar o algo parecido. Son enfermedades nuevas que llegan a atacar diferentes ecosistemas o diferentes animales. Tenemos ejemplos previos como por ejemplo el virus de la influenza, el virus de VIH, el virus del ébola, que como ven tienen un factor en común. Todos tienen como animal a cierto punto de transmisor o cierto paso de esta infección a los animales, ya sea domésticos o silvestres. En un artículo de Jones publicado en Nature, nos presenta esta gráfica donde nos comenta que de los patógenos zoonóticos que se han descubierto como enfermedades infecciosas emergentes, aproximadamente el 54% tienen un origen de animales de vida silvestre. Tienen un crecimiento bastante rápido. Vean esta gráfica cómo va aumentando. Obviamente tiene que ver mucho la evolución de la ciencia y el descubrir cada vez con mayor facilidad, digamos, entre comillas, las enfermedades. Y nos señala una necesidad inmensa para conocer los factores que causan este crecimiento. Los factores pueden ser muchos, los factores pueden ser diversos, pero es un área que tiene un crecimiento bastante amplio. Pongo este mapa que vemos aquí a la derecha donde se hace mención sobre la riqueza global de las enfermedades infecciosas emergentes. Véanlo con atención, vamos a verlo juntos. Norteamérica presenta un gran número de casos, Europa, y tenemos algunos puntos en Asia y en África. Ok. Vamos a analizarlo. Si le estamos comentando, estamos comentando que este tipo de enfermedades tienen principalmente un factor importante de vida silvestre que viene de la mano con vida silvestre. ¿Les parece algo lógico el mapa? A mi parecer no. ¿Por qué? Porque si hablamos de vida silvestre, creo que tenemos mayores reservores en esta zona de África, sobre todo en Sudamérica y el norte, principalmente de Asia. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el sesgo de este mapa? Estos son los reportes, son las zonas donde se reportan que obviamente van de la mano principalmente con países de primer mundo donde la vigilancia epidemiológica y otro tipo de agentes, ya sea sociales o políticos, están inmiscuidos y facilitan el hacer este tipo de reportes. Entonces, seguramente en estas zonas hay enfermedades de infecciosas emergentes, pero probablemente no hay suficiente investigación o simplemente no se reportan. Ahora sí, el tema que nos atañe es la ecología de las enfermedades. Ya vimos que muchos patógenos emergen de vida silvestre. Estos patógenos van a entrar a una población y van a causar desbalances en los ecosistemas, lo cual nos va a causar pandemias principalmente como algunos ejemplos que ya mencionábamos, SARS, Ebola, VIH, enfermedad de Lyme. Estos agentes ambientales intervienen en la enfermedad. Necesitamos conocer cuáles son todos los protagonistas de esta enfermedad y cómo es esta interacción entre ellos. La ecología de las enfermedades es enfocarnos a la enfermedad no solo de manera individual, como generalmente la medicina clásica nos tiene acostumbrados a que llega una persona enferma, atendemos a esa persona o ese animal inclusive, sino atender o realizar una medicina poblacional, lo cual va muy de la mano con este concepto también que está entrando con bastante auge que es el concepto de una salud, el cuidar una salud ambiental, una salud global como un todo y dejar de segmentar la salud en diversas áreas y no que de manera interinstitucional e interprofesional todos apoyemos con respecto a nuestras áreas con un simple objetivo que es preservar una sola salud. también la ecología de las enfermedades nos da un nos refresca lo que vimos seguramente en licenciatura la mayoría teniendo en mente que la mayoría que está atendiendo esta plática somos médicos veterinarios de lo que es la triada epidemiológica es prácticamente conocer la triada epidemiológica y llevarla a su máximo potencial recordando la triada epidemiológica huésped, hospedero, medio ambiente pero realmente enfocarnos y desarrollar cuáles son estas interacciones que tienen no solo conocerlo por parte sino el realmente conocer el todo el conocer el todo y cómo entran estas enfermedades y qué desbalance pudo haber causado que esta enfermedad se llegara a detonar como vamos a ver más adelante con el ejemplo del SARS-CoV-2 aquí antes de esto un ejemplo de un artículo igual llamado dinámica ecológica del virus Gendra en este caso emergente del murciélago por derramamiento aquí ese derramamiento se oye medio raro pero bueno es como la traducción más cercana que teníamos al español pero me gustan mucho estos esquemas que nos presenta el autor vean del lado izquierdo es una pequeña zona donde llega el mar una pequeña costa hay murciélagos en esta zona debido a el abundante recurso natural para que el murciélago pueda alimentarse tomar agua reproducirse etcétera sin embargo si el murciélago es un hospedero puede causar aquí un shooting o derramamiento de la enfermedad a cierto punto contaminar esta zona de enfermedad sin embargo esta zona no es específica de murciélagos ¿qué va a pasar? pues más adelante va a llegar otra especie como son los caballos a alimentarse y ya mencionamos que esta zona es rica en recursos naturales pues es normal que diferentes especies converjan en esta zona sin embargo al estar esta zona ya contaminada o derramada con el virus por el virus Gendra pueden o predispone bastante a una infección de murciélago a caballo sin que siquiera haya un contacto específicamente animal con animal simplemente por compartir un ecosistema puede haber esta transmisión del lado derecho vemos estos mismos pero desglosado con estos factores que les estaba mencionando lo cual es lo que nos presenta el autor del artículo y que nos ejemplifica muy bien lo que es la ecología de las enfermedades vamos a hablar de los murciélagos los murciélagos sabemos que nos pueden llegar a transmitir diversas enfermedades son animales que tienen un alto número de enfermedades zoonóticas que pueden afectarnos el principal ejemplo y bueno que es mi trabajo día con día rabia sabemos que ellos son animales reservorios de esta enfermedad también de la enfermedad por ébola y de diferentes coronavirus este como bien ya seguramente lo han escuchado en otras pláticas no es el primer coronavirus que conocemos sabemos que existe una gran variedad dentro de la familia de coronavirus entre ellos los que más comúnmente conocemos para lo mejor el coronavirus del gato el coronavirus del perro y algunos coronavirus previos en humanos inclusive ya se habían reportado sin embargo aquí quiero hacer un énfasis un énfasis a los colegas un énfasis a los biólogos un énfasis a los médicos cirujanos necesitamos quitarnos este estigma de pelear no es una pelea de bien contra el mal no estamos luchando por ver quién es más poderoso en nuestro ecosistema necesitamos aprender a convivir a saber determinar cuáles son nuestras áreas de riesgo y reforzar esta convivencia con los animales necesitamos retomar esta parte más natural para prevenir estas enfermedades ya que si presentamos esto en algunas pláticas en algunos congresos lo presentamos sin esta visión corremos el riesgo de que se pueda malinterpretar y que como en algunas inclusive campañas contra rabia se ha hecho optemos por destruir que es desgraciadamente una forma relativamente común que tenemos los humanos para tratar los problemas el intentar destruir o que creamos que matando los murciélagos va a ser la solución para nada al contrario que estamos causando pues un desbalance ecológico aún mayor entonces el asesinar murciélagos no es la opción al contrario aquí les estoy ofreciendo una opción diferente que es el análisis de esta información el análisis de los ecosistemas el realmente pensar con lógica cuáles son nuestras interacciones y el salir adelante más allá de estas los murciélagos como les decía no son nuestros enemigos como bien ya sabemos nos van a apoyar en la polinización en el control de plagas de insectos pequeños mamíferos y esto obviamente va a verse afectado o se va a ver dirigido directamente en la economía ya sea local o inclusive nacional que son animalitos que son muy importantes entonces de ahí la relevancia si bien no lo quieren atender no se quiere o hay una cierta cierto rechazo en entender esta ideología de conservación y de ecología hagámoslo por lo menos por economía y por la importancia que pueden llegar a tener los murciélagos la importancia de conocer las interacciones y sobre todo conocer la conducta normal de los animales como mencionaba hace ratito es un trabajo que nos corresponde a los médicos veterinarios a los biólogos y a todos los que estamos inmiscuidos en el área de salud animal o de conocimiento o de conocimiento de medios ambientes hemos relegado todas estas tareas de salud poblacional de medicina preventiva inclusive de salud global hemos dejado de lado nosotros esta zona para dárselas prácticamente completamente a los médicos cirujanos sin embargo nosotros vamos a dar un aporte muy importante como es el simple hecho de conocer el comportamiento normal o natural de ciertas especies el primer ejemplo que les pongo en este punto el virus de la rabia es una de las peleas que tuve al principio cuando tomé el programa el sensibilizar a los médicos con respecto a el comportamiento normal de los perros sabemos que una agresión de un perro desconocido a una persona tiene muchos aristas los cuales se tienen que evaluar de manera epidemiológica pero también es muy importante conocer el comportamiento y si a lo mejor pasa una persona en bicicleta el perro lo persigue lo muerde pues tal vez no significa que tenga rabia tal vez va más allá y este tipo de análisis lo tenemos que complementar médicos veterinarios y otras áreas como bien nos menciona el concepto de una salud aquí un ejemplo hablando de murciélagos bájenle un poquito a su audio porque el un poquito la salud es un poco la Gracias. Sí, ya. Yo creo que con el video se desactivó. Listo. Como les decía, con el video que acabamos de ver, observamos diferentes situaciones. Solamente con lo que vemos en la cámara, observamos personas pasando abajo del murciélago, ahorita lo repito. Vemos el comportamiento normal del murciélago, el cual es comer. Al momento que deja de comer, se voltea y orina la comida. Y no solo orinar la comida, él en su comportamiento lo que busca es eso, marcar lo que es suyo. Sin embargo, tal vez si presenta alguna enfermedad que tiene excreción por vía renal o por vía urinaria, pues lo va a dispersar, como vimos en el ejemplo del virus Gendra, a toda esa zona, tanto al fruto como a la parte de orina que llega a caer a la zona. Y como vemos, es una zona turística y pasan diferentes personas, pasan diferentes especies, animales que pueden llegar a contagiarse de enfermedades. Esta es la relevancia de conocer la conducta normal de los animales. Como mencionaba, es importante para que los médicos veterinarios estemos ahí en este tipo de evaluaciones para poder complementarlos de una manera global. Todo esto por el bien de una sola salud. No hay manera de predecir la próxima zoonosis o cuál va a ser el próximo impacto. Créanme que es muy difícil el poder decir, sí, en Nigeria, en el año 2023, un parvovirus va a causar una zoonosis grave que va a ocasionar la próxima pandemia. Es prácticamente imposible, teniendo en cuenta lo siguiente. Y esto es para que magnifiquemos contra qué nos estamos enfrentando, por decirlo de alguna forma. Conocido, tenemos aproximadamente 50.000 especies de vertebrados. Y esto no tenemos tampoco la certeza que solamente sean 50.000. Seguramente hay muchas especies más por conocer. Pero asumiendo este número, asumiendo 50.000 especies, y suponiendo que cada especie de vertebrados tenga al menos 20 virus, y eso viene en un término pequeño, corto, el conocer algo básico, 20 virus por especie, vamos a suponer que existe más de un millón de virus en vertebrados. Esto hablando solamente en vertebrados. Suponemos que tal vez hay aproximadamente o más de un millón de virus en vertebrados. Sin embargo, de acuerdo al Comité Taxonómico Internacional de Virus, los virus conocidos hasta el momento son 2.805, que es precisamente este círculo que coloco del lado derecho. Se ven que son muchísimos, pero a diferencia de los que probablemente nos podríamos llegar a estar enfrentando, tenemos un 99.8 de virus por descubrir. No sabemos cuántos vertebrados hay en el planeta, mucho menos vamos a ver cuántos virus existen en todo el planeta por vertebrado. Entonces, el conocimiento que tenemos es muy poco. Y aquí lo que hago hincapié es el que abracemos esto, el que abracemos la duda, que sepa que no a todos nos los va a poder responder la ciencia. O sea, nosotros, de manera general o de manera lógica, queremos siempre atribuirle este tipo de responsabilidades a la ciencia. Sin embargo, es mucho, la labor va a ser titánica. Vean cuántos años llevamos desarrollando conocimiento de nuevos virus y todo lo que nos queda por descubrir. ¿Ok? De estos 2.000 virus que conocemos, 2.800, tenemos enfermedades emergentes de 754 mamíferos, lo cual corresponde a 586 virus que han actuado como enfermedades infecciosas emergentes. Entonces, es un número bastante considerable. No es para entrar en pánico, simplemente es para que hagamos conciencia en que necesitamos de manera urgente líneas de acción que nos ayuden a prevenir ese tipo de enfermedades. A pesar de que les acabo de plantear un gran problema, un gran reto, no necesitamos conocer todos los virus. Va a ser prácticamente imposible conocerlos, sin embargo, no es indispensable. El conocer estas interacciones que les vengo mencionando y, sobre todo, tener en cuenta estas relaciones evolutivas, nos van a dar como una pauta para saber, como se dice vulgarmente, de dónde esperar el fregadazo, ¿no? Si sabemos que los humanos tenemos relaciones evolutivas cercanas con los chimpancés, otros tipos de primates, y vean, inclusive, no tan lejano tenemos a los murciélagos y a los ratones. Estas relaciones evolutivas son las que se han ido desarrollando con el paso de la evolución para poder co-evolucionar especie con especie. Nosotros vamos de la mano, piénsenlo bien, por los murciélagos, ellos polinizan, ellos nos ayudan a proveernos de alimentación, de alimento vegetal o alimento de forma de fruta, pues nuestra relación evolutiva va a ser muy cercana y de ahí, sobre todo, uno de los porqués los murciélagos han tenido tanta importancia en las enfermedades transmitidas a los humanos. Aquí estamos dando una línea de investigación extra donde podemos conocer este tipo de relaciones. ¿Podemos predecir zoonosis faltantes hasta el momento? Sí, tal vez, por modelos matemáticos. Aquí en un artículo nos menciona el autor o nos pone diferentes mapas dentro de su artículo donde nos menciona cuáles son las zonas de riesgo donde probablemente haya o se presenta la próxima gran enfermedad de toxiosa emergente. Y vean, aquí yo lo veo mucho más lógico. Sudamérica, esta parte de Sudamérica. Sudamérica, África, y en un tono verde, sin embargo, para tener precaución, toda esta zona de Asia, ¿ok? Por diferentes especies. Zorros, primates, murciélagos, roedores. Entonces, va a haber todavía muchas enfermedades. Como siempre lo comento, esta pandemia probablemente vayamos a encontrarle un fin. Sin embargo, no va a ser la última. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, aterrizarlo directamente al SARS-CoV-2, a estas relaciones que les vengo mencionando durante la plática y el conocimiento de dónde viene este virus, cómo se fue desarrollando y el cómo llegó del murciélago al humano. Bueno, un poquito de historia de la agricultura china. En 1970 nos mencionan que el comunismo tenía un poder sobre el mercado agricultor bastante marcado. Tenía un monopolio en el mercado agricultor. El gobierno manejaba toda esta parte de la agricultura y las grandes especies. En 1978, la Reforma Económica China cede el control a privados del mercado agricultor. Obviamente, las empresas, las grandes empresas monopolizan otra vez estos mercados, estas grandes especies domésticas como son res, cerdo, aves, las grandes especies de producción. Las acaparan las grandes empresas dejando a las pequeñas granjas una sola vía de producción, las cuales eran los animales silvestres, que por medio de la casa y una cría prácticamente de traspatio lograban mantenerse. El gobierno chino, pues, no lo ve tan mal, lo ve con buenos ojos, ya que la gente está autosustentándose y sin ayuda del gobierno está saliendo adelante con esas granjas de animales silvestres de traspatio. Lo ve con tan buenos ojos que en 1988 decide nombrar a la vida silvestre como un recurso natural, fomentando la domesticación y crianza de fauna silvestre, lo cual obviamente va a causar un desbalance en los ecosistemas bastante marcado y nos da pie a la industrialización de la crianza de la fauna silvestre. Siendo todos estos puntos rojos y que diversos investigadores ya habían mencionado los riesgos de hacer esto, se continúan con esta actividad. De hecho, los mercados húmedos en 2003 con el brote del SARS ya habían cerrado, se había dado un cierre de esos mercados por prevención y porque ya había visto una enfermedad similar, la cual fue el SARS. Sin embargo, igual pasa el tiempo, se nos olvida este tipo de enfermedades, vuelve a abrir los mercados húmedos y en 2017 se permite que fauna en peligro de extinción también se comercialice en este tipo de mercados húmedos. Un punto muy importante que muchos investigadores chinos nos hacen énfasis y nos comentan es quitarnos también este tabú o este prejuicio que los chinos comen todo y que solamente y que su base de la alimentación son los murciélagos, las tortugas, los murciélagos y todo. De hecho, los que consumen este tipo de animales es la minoría rica y poderosa, los que tienen el poder adquisitivo para poder comprar carne de tigre, carne de pangolín, carne de rinoceronte, cocodrilo, murciélago. Entonces, no es la mayoría de chinos. simplemente este mercado va enfocado a la minoría rica y poderosa de esta zona del país. La industrialización de la fauna silvestre nos lleva a, por ejemplo, granjas de bilis de oso para todo este tipo de productos milagros que se llegan a comercializar o granjas de mapaches, los cuales van de la mano con prácticas poco éticas para este tipo de animales. Los mercados húmedos no son exclusivos de la zona de Asia o de China. Si se fijan, hay zonas en América, en África y en el sur de China, de Asia, donde también encontramos mercados húmedos. Inclusive, nosotros en México tenemos un mercado húmedo bastante cercano a lo que sería un mercado húmedo como es el mercado de Sonora, donde encontramos animales en pie con bastantes malas condiciones, donde también hay sacrificio de estos animales con condiciones sanitarias bastante precarias. Y del lado derecho vemos una lista de diferentes animales, los cuales se comercializaban en este tipo de mercados. Vemos perros, borregos, cabras, vacas, aves, avestruces, ajá. La cantidad de especies era enorme. Específicamente hablando del mercado húmedo de Wuhan, ya se había también mencionado los riesgos que tenía este tipo de prácticas. Como vemos en la imagen de la derecha, encontramos animales vivos, animales que están siendo sacrificados en ese momento y que en ese mismo momento están preparándose para el consumo. Entonces, en el mismo mercado encontramos animales en pie, sacrificio, preparación y consumo. Y aparte de esto, la unamos que las jaulas están apiladas unas sobre otras. Generalmente, estas mismas jaulas no son de la misma especie, sino encontramos aves, mamíferos, reptiles. Encontramos una gran interacción que normalmente en un ecosistema no habría. Aumentamos el riesgo de que alguna enfermedad llegue a un hospedador, el cual no es común debido a que normalmente no comparten ecosistemas, pero nosotros al hacer este micro ecosistema en el mercado corremos el riesgo. Poniendo de ejemplo el COVID, teniendo murciélagos en venta, sabemos que este tipo de jaulas predispone a que sangre, heces, orina, pus, todo esto recorra las demás jaulas puede haber afectado a otra especie. Se sospecha que es el pangolín, todavía no sabemos la ciencia cierta. En algún momento se sospechó que a lo mejor algún tipo de serpiente. Ha habido algunas otras especies que han estado en el ojo del huracán pensando que pudo haber sido el paso del murciélagos al humano. La cosa es que una especie intermedia transmitió el coronavirus al humano. Y este fue el gran factor predisponente y es un factor que ya era bien sabido que ya había sido advertido que alguna vez ya había sido cerrado. Sin embargo, se decidió ignorar todo este tipo de comentarios o focos amarillos y se decidió continuar con estas malas prácticas. No es señalar a los chinos o al mercado, es precisamente como los malos. Aquí lo que yo rescataría es el aprendizaje y lo que podemos rescatar para poder traerlo a México y como les mencionaba, tenemos un riesgo latente ahí, que es el mercado sonora, que ya nos ha dado sustos como fue en el 2011 con un brote de rabia, la cual ahorita, como bien sabemos, ya está eliminada la transmisión por animal, por perros a humanos, pero bueno, no hace mucho todavía nos dio un susto con un brote rábico ese mercado en específico. Entonces, volvemos a ver también nuestros propios errores. Les presento también este artículo que se llama Prevalencia y diversidad genética de coronavirus en murciélagos en China. fue un análisis de diferentes zonas donde hay comunidades de murciélagos, diferentes cuevas, diferentes zonas de China, no solo una pequeña zona, sino fue en toda China y nos nos provee esta este árbol donde nos menciona los diferentes tipos de coronavirus encontrados en murciélagos y en estas diferentes colonias. Vean la cantidad de coronavirus encontrados en las diferentes colonias y en las diferentes especies de murciélagos. Me gusta mucho la discusión, voy a citarla literalmente. La identificación reciente de coronavirus similares al SARS y otros murciélagos nos menciona el importante papel de estos en la ecología del virus. El presente estudio investigó 35 de las 120 especies de murciélagos identificadas en China y revela que aproximadamente el 6% de murciélagos de 10 especies diferentes en 12 provincias fueron positivas a coronavirus lo cual es un número bastante elevado. Nuestros hallazgos indican que en esta región es común encontrar murciélagos con coronavirus. Esto haciendo énfasis en el probable riesgo zoonótico o el potencial riesgo zoonótico que esto conlleva. Ahora acompáñenme y vean en qué año se publicó el artículo. En 2006 entonces como les mencionaba al principio de la práctica no podemos saber todas las enfermedades todos los virus que hay en el planeta no podemos ni siquiera conocer todos los mamíferos que hay en el planeta pero sí podemos conocer las interacciones que hay entre las diferentes especies de un país o de una región y poder anticipar los riesgos a los que podremos estarnos enfrentando. Esto yo siempre lo visualizo como el científico loco de la película que diez años antes mencionó que este iba a ser el problema que esto iba a ser una enfermedad importante y nadie le hizo caso solamente lo tacharon de loco arrumbaron su artículo y bueno siguieron adelante con todas las actividades de riesgo. Otro mapa de predicciones que nos provee la asociación estadounidense de enfermedades infectivas de emergente y se fijan es muy similar a los papers presentados con anterioridad aquí ya vemos a México marcado en rojo Centroamérica Sudamérica obviamente África con puntos rojos y el sur de Asia ok entonces no tengamos eh cuestionamientos y más adelante llega por ahí una enfermedad de infección emergente de alguna de estas zonas que nos están marcando en México ya tuvimos una la cual fue el brote de influenza H1N1 la cual marcó pauta para la nueva para el control de ese tipo de enfermedades y que muchos se replantearon como se planteó en México se replanteó en China y para terminar de romper los esquemas de que los chinos se la pasan comiendo murciélagos les presento a la doctora Shi Chengli conocida como la mujer murciélago de China en una expedición de caza de vampiros la cual no estaba cazándolos para comérselos sino al contrario sino para investigar para hacer toma de muestra de sangre de saliva de orina y poder conocer cuáles son las interacciones de enfermedades con estos animales tan importantes para el medio ambiente en conclusión es necesario que usemos esta pandemia como un trampolín para despertar a la humanidad para cuestionar nuestra forma de vida y para que avancemos después de esta crisis necesitamos tomar esto como aprendizaje el determinar que estamos aprendiendo de esta enfermedad el poder nosotros discernir qué nos va a servir más adelante qué podemos utilizar como prevención como cuando escuché una plática similar con el mismo tema el doctor que nos lo expuso nos mencionaba un ejemplo muy importante esto veámoslo de manera de prevención imagínense que llegan ustedes con el médico que llegan con los triglicéridos por los cielos que llegan con el colesterol altísimo con una condición corporal bastante alta y con una hamburguesa doble con tocino queso huevito estrellado papas fritas sería muy imprudente por parte del médico el decirles ah ok miren vamos a medicar para que bajen los triglicéridos vamos a solamente enfocarnos a esta parte de la salud sin voltear a ver que el paciente tiene una vida sedentaria y que su alimentación va a ser es la hamburguesa con queso necesitamos mencionar al paciente que necesita hacer más ejercicio mejorar su dieta y esto se va a ver reflejado en los triglicéridos en sangre lo mismo pasa con la salud ambiental no no es necesario voltear a ver ya que esté la pandemia ya que encontremos la enfermedad necesitamos prevenir las enfermedades desde antes que se presente necesitamos conocer estas interacciones necesitamos fomentar que estemos diferentes profesionistas inmiscuidos en esta zona siempre me gusta invitar digo perdón si lo hago un poquito profesional específico a los médicos veterinarios pero créanme que hacemos mucha falta en materia de medicina preventiva de salud pública y no solamente en la parte de salud animal sino también en la parte de salud humana y de investigación tenemos una visión amplia de medio ambiente de animales de comportamiento sin dejar de lado las bases de bacteriología virología medicina interna somos profesionistas ampliamente capacitados y que este tipo de pandemias demuestran cuál es nuestra verdadera relevancia y que necesitamos estar al tanto de lo que pasa en el medio necesitamos estar al tanto de lo que pasa en nuestro mundo y apoyar a medida de lo posible y aunque no sean completamente inmiscuidos en un sector público tal vez apoyar desde una clínica a una explotación con el reporte oportuno con la evaluación con la identificación con el desarrollo de entrar a foros mencionando cuáles son los probables riesgos que tiene la salud ambiental y que nosotros nos podemos percatar antes de que tal vez llegue a suceder también rescatar y mencionar que esta crisis no es 100% médica en primer lugar es una crisis ecológica es una crisis de sobreexplotación del medio ambiente como ya mencionábamos en la historia de la agricultura china es una sobreexplotación del medio ambiente la cual nos va a llegar en segundo lugar a una crisis médica o va a ser como la complicación más visible y más tácita de esta crisis ecológica una pandemia ok y analicen pandemias previas lean sobre las pandemias y vean que gran parte de la responsabilidad ha sido nuestra y la sobreexplotación de los medios ambientes una pequeña reflexión estamos creando un planeta vulnerable y frágil y a medida que lo hacemos cada vez más vulnerable y frágil nosotros mismos nos volvemos vulnerables y frágiles también si esta pandemia nos enseña algo es que no podemos seguir con la estructura de mercado actual y con este pensamiento consumista y de destrucción que tenemos hasta el momento también nos enseña la pandemia que es posible vivir sin contaminación que es posible vivir consumiendo cada vez menos que es posible vivir hasta cierto punto más alejados o con esta parte digital mucho más presente para mejorar nuestros ecosistemas para mejorar nuestro medio ambiente y modificar situaciones que repito pueden conllevar a un riesgo los virus y las enfermedades son problemas ambientales el 60% de las enfermedades emergentes probablemente son zoonóticas y van a continuar siendo zoonóticas como el principal ejemplo del coronavirus y aquí pongo una tabla que aparte de todo esto del conocimiento del medio ambiente del conocimiento de biología que es requerido también necesitamos un conocimiento social y una conciencia social de lo que está pasando en nuestro planeta vean aquí el top 10 de países que han tenido acceso a cursos en línea para la prevención y control de coronavirus esto hasta febrero hasta el 29 de febrero que era cuando empezaba número 1 Estados Unidos número 2 México Reino Unido Canadá Colombia Portugal esto que nos muestra que también el factor social en los diferentes países va a marcar una pauta para cómo se van a desarrollar las enfermedades como siempre me gusta hacer énfasis en México desde que empezaba la pandemia muchos ya sospechábamos que de llegar a México nos iba a golpear fuerte simplemente por volver a ver a nuestra propia población el conocer cuál era nuestro estatus en cuanto a diabetes en cuanto a obesidad en cuanto a hipertensión y sabíamos que estas comorbilidades van de la mano con las complicaciones por coronavirus pues prácticamente o desgraciadamente era cuestión de tiempo para que nos pegara como nos está pegando ahorita pero también nos da pie para otra reflexión la cual es cuidar nuestra salud prevenir prevenir la enfermedad sobre todo en México hablando de manera específica de México necesitamos políticas que mejoren ese tipo de atención necesitamos educación para la salud necesitamos que las personas dejen de tener miedo de ir al médico dejen de pensar que el inyectar de insulina te va a causar que te quedes ciego que no pueden dejar de tomar Coca-Cola cambiar todas estas cuestiones psicosociales que son importantes que afectan directamente a la salud y que predisponen a otro tipo de enfermedades como el claro ejemplo ha sido el coronavirus entonces tomemos lo bueno de esta pandemia no todo ha sido malo aprendamos apoyen a la parte de medicina preventiva y salud pública todos vamos a tener esta mentalidad de una salud intégrense a este a este movimiento a este concepto si tienen dudas bueno acérquense al departamento de medicina preventiva yo les voy a dejar mi contacto para cualquier situación también estar al tanto y seguir en contacto realmente los médicos veterinarios jugamos un papel fundamental en la salud global y del medio ambiente como bien ya lo hemos visto en esta en esta pandemia espero les haya sido de su agrado la plática fue concisa solamente los puntos que quería aclarar invitarlos a a unirse a una salud a unirse al laboratorio de ecología de enfermedades y el desarrollar este tipo de investigaciones no lo dejemos de lado porque realmente va nos va nos va a dar grandes frutos ok bueno sería todo por mi parte muchas gracias muchas gracias Juan Manuel tenemos ahorita en el chat dos preguntas que ahorita voy a leer y darle la oportunidad de que nos conteste si hay más preguntas les pediría que fueran tan amables de escribirlas en el chat yuriza ah no primero tenemos a Eloisa Antonio Fernández dice usted ve un futuro usted ve en un futuro la erradicación del consumo de fauna silvestre o un aumento notable por la pobreza extrema perdón debido a un aumento notable por la pobreza extrema si lo veo complicado digo necesitamos reforzar muchas zonas de nuestra sociedad aquí ya mencionábamos el ejemplo de China y que no fue de un día para otro el orillar a las personas a consumo de fauna silvestre necesitamos reforzar políticas tanto de un consumo responsable de animales una ética responsable también para consumo así como educación el enseñar a la población si fijan estas zonas tienen algo en común que tienen una educación muy pobre repito otra vez desgraciadamente vean nuestro ejemplo vean a México vamos de la mano con educación bastante precaria vean el miedo o el pánico que se causó con cosas tan sencillas como medir la temperatura de la frente con el hecho de los vados sanitarios y todos los mitos que conllevan todos estos mitos de el 5G y todo esto que conlleva que es un reflejo simplemente de la falta de educación entonces sería lo ideal sí pero yo creo que aquí correspondería más a políticas sociales tanto de educación como de mejorar las estructuras agroalimentarias de cada país gracias Manuel te comento la siguiente pregunta dice Yuriza Castillo hola buenas tardes primero que nada muy buena presentación fue muy interesante y retroalimentativa mi duda es la siguiente durante la presentación se mencionó que un autor habló de las predicciones de zoonosis dice faltantes de consolidar tendrá la cita en nombre del autor o en nombre del artículo y en tu nombre gracias si mando los artículos si quieren que cité y otros más para generar la presentación igual ahorita pongo mi correo para que me lo manden y les respondo con los artículos citados de hecho aquí está tu correo se ve ah exacto está aquí ya sea por correo o inclusive un whatsapp manden un mensajito y les mando los artículos le pediría a aquellos que estén interesados en la información enviarán un correo a Juan Manuel para que a través les responda sigo con la siguiente pregunta María de Jesús González ¿cuál sería el mayor desafío para el ser humano referente al comportamiento del virus? si estamos entendiendo que es un problema ambiental ¿cuál sería la expectativa? pues número uno entender de dónde viene el determinar cuál fue el origen cuál es la historia como bien dice el dicho el que conoce la historia o el que no conoce la historia está condenado a repetirla el aprender el reto para el humano bueno creo que son muchos factores directamente en ecología de las enfermedades es reforzar esta área el invitar a cada vez más profesionistas a apoyar al concepto de una salud y el que todos como profesionistas de la salud salgamos adelante de este tipo de enfermedades como es el coronavirus sin embargo pues vamos allá repito la educación diferentes políticas el conocernos a nosotros mismos de manera individual o de manera poblacional el voltear a ver la salud pública a grande escala el saber que somos bastante endebles en materia de salud y en general como especie y el abrazarlo el realmente identificarnos con esto y el apoyar a como esté a nuestras posibilidades y sobre todo nosotros como médicos veterinarios asumir esta responsabilidad que tenemos y no enfocarnos nada más a ciertas áreas recordando como siempre ha platicado con el doctor Orbelín por lo menos cuando salimos de la carrera nosotros juramos defender la salud pública y es de los principales aspectos que tenemos como médicos veterinarios y que muchas veces dejamos de lado entonces va a depender de cada profesión va a depender cada quien al nivel estructural en la sociedad que tiene entonces cada quien hacerse responsable por su propia participación muchas gracias seguimos con la siguiente pregunta de Maya Perú dice una charla doctor bastante clara muchas gracias yurisa Castillo dice otra duda respecto a estándares de la transmisión de alguna enfermedad por la fauna silvestre en paréntesis ¿qué medidas preventivas se pueden aplicar? es como tal no es tampoco la la panacea el tener la fauna silvestre libre y nosotros estar cerca simplemente es el respeto al medio ambiente el llegar a conocer cuáles son los riesgos pero ya sea que el ser humano invada este medio ambiente y deforeste o destruya esa zona nos va a predisponer enfermedades como el simple hecho de no destruirlo pero estar ahí cercano también nos va a predisponer a enfermedades para mí lo principal es tener esta mentalidad de no querer conquistar todo el medio ambiente no cualquier zona que encontremos en el mapa querramos entrar y conquistarla simplemente entenderla es un concepto que suena algo sencillo pero es difícil créanme que es bastante difícil por toda esta modernidad que traemos detrás esto da una filosofía de respeto al medio ambiente como tal no se van a poder prevenir como les decía podemos predecirlas podemos aminorarlas pero el poder detenerlas pues va a ser imposible ya vimos cuántos virus no conocemos entonces es es muy difícil sin embargo debemos estar preparados y reducir los riesgos al máximo eso yo creo que lo podríamos aplicar como medida preventiva bien María de Jesús González te da las gracias María Zenaida Vera Espinosa ¿cuál es su comentario sobre el bienestar animal dado que el enfoque hasta ahora es sobre salud pública humana? no para nada es una salud global aquí el enfoque que yo quiero que se lleven a casa es una salud global el concepto de una sola salud al tener en cuenta lo que son la ecología de las enfermedades y el bienestar animal es un factor básico tanto para la salud humana como para la salud animal como para la salud global lo vemos en los mercados yo hablé cuando veíamos el mercado de Wuhan las malas condiciones que se tienen los animales lo sabemos como médicos veterinarios si un animal llega estresado a un rastro causa problemas en la misma canal inclusive en la producción un animal que no está con un bienestar animal adecuado tiene menor ganancia de peso lo vemos en las ciudades yo en el programa que es el programa de control y prevención de rabia mi enfoque ha sido 100% bienestar animal y teniendo en cuenta los animales en situación de calle son animales que no están en un bienestar animal eso lo sabemos necesitamos atenderlos porque aparte al estar en la calle están predispuestos obviamente a desnutrición a violencia atropellamientos pero aparte de todo este tipo de animales agreden a personas y son un foco rojo como mencionaba hay que aprender a detectarlos en cuanto a rabia este es un foco rojo que puede causar una entrada de alguna enfermedad en este caso rabia o algunas otras como son parásitos y problemas bacterianos y que necesitamos atenderlos hay la urgencia en atender este tipo de animales siempre con un enfoque de bienestar animal y repito si lo hacemos de una manera interprofesional que el biólogo nos aporte que el médico cirujano nos diga cuáles son las relevancias en cuanto a salud humana y el médico veterinario su principal aporte va a ser velar por el bienestar animal en pro de la salud global entonces es fundamental seguimos con la siguiente pregunta de Geofina Cruz Gutiérrez buenas tardes muchas gracias por compartir sus conocimientos en algunas noticias se menciona que en algunas granjas se encontró poca virulencia en algunos animales y un perro en guan que de igual forma presentó virulencia y poco tiempo después falleció hay personas que en la clínica preguntan si se transmite a las mascotas que pueden llegar a presentar algunos síntomas cómo explicar esta situación eso concretamente y para que quede muy claro no lo transmiten los animales perros y gatos los animales de compañía no hay nada que pueda llegar a sustentar esto para que quede perfectamente claro hay muchos artículos mencionando esto igual los mandamos junto con los artículos de ecología pero no no hay ningún hallazgo que nos haga sospechar que lo llegan a transmitir pueden enfermarse sí ha habido casos aislados digo al ser una enfermedad emergente como les decía es una enfermedad nueva no conocemos es normal que nos cause ciertas confusiones hasta cierto punto algo de pánico pero necesitamos ser críticos con el conocimiento y abrazarlo igual y desarrollar líneas de investigación igual ha habido casos específicos de perros sobre todo gatos perros que han desarrollado la enfermedad y han resultado positivos la gran mayoría solamente presenta cuadros de tos y salen adelante sin mayor problema en gatos sí ha habido resultados fatales de manera más frecuente pero a mi parecer son hallazgos incidentales todavía no pueden generalizarse nada más tener cuidado o sea a lo mejor algún hablando de clínicas pequeñas especies algún propietario ha sido positivo es que intenta aislar a su mascota o que no tenga contacto con su mascota lo menos posible pero tener cuidado de no causar una inclusive por error causar pánico en la población en que lleguemos a dar a a entender o sospechar que un perro o un gato puede transmitir el coronavirus porque después vamos a estar lidiando con otro problema que va a ser un gran número de abandono de perros y gatos a vía pública entonces sí eso que quede bastante claro no transmiten perros y gatos del COVID a humanos gracias pregunta Miguel ¿cuál era el porcentaje de enfermedades sonóricas derivadas de la fauna sin vuestra gracias por su presentación si hasta ahorita del 40 al 60% aproximadamente y las predicciones nos mencionan que va a continuar con la misma tendencia pregunta Karen Taconar gracias ¿se deberá considerar integrar conceptos como One Welfare que involucra el bienestar animal humano y la conservación del medio ambiente? sí claro como le digo va a ser indispensable de ahí los médicos veterinarios tenemos que estar apoyando con todo entonces el bienestar animal debe ser una de nuestras columnas como aporte como médicos veterinarios al término de una salud Yurisa Castillo es la que más preguntó ¿eh? es muy bueno quiere decir que les interesa esta charla dice Yurisa Castillo de igual manera enfocados a delestar animal ¿qué medidas o qué formas pueden existir para la erradicación o modificación aplicando estándares o medidas éticas en esos mercados? sí otra vez los más adecuados vamos a ser nosotros eso va a ser chamba de los médicos veterinarios el entrar el empaparnos el conocer cómo están llevando este tipo de prácticas o qué se está llevando de prácticas en los mercados y el hacer recomendaciones pero obviamente necesitamos un apoyo gubernamental para que nos dé fuerza a esas recomendaciones y mucho ojo porque a lo mejor por ahí nos comen el mandado con a lo mejor visiones no tan integrales de algunas asociaciones o de algunos grupos nosotros nosotros como médicos veterinarios necesitamos entrar a estos mercados y nosotros marcar las pautas y marcar qué es lo mejor para el bienestar animal tanto para la conservación como para la producción como para la matanza como para el consumo todo esto teniendo en cuenta y en mente siempre el concepto de una salud continuamos pregunta Raquel Huesca el resultado podría ser positivo ok sería debido a una reacción cruzada por la presistencia de un coronavirus felino o canino los artículos que he checado digo la prueba que se está haciendo actualmente para el COVID es por PCR entonces resultados positivos realmente es muy poca la posibilidad si hay otros coronavirus que ya como mencionaba conocíamos en perros y gatos pero es poco es difícil de creer que haya resultados positivos por el tipo de prueba que se está haciendo bien Maya dice pregunta ¿tiene algún dato del modo de transmisión de la enfermedad de humanos hacia los animales? no digo la sospecha o lo que los artículos mencionan es que teniendo la tendencia de la transmisión entre humano y humano pues debe ser igual por gotas de flush al toser y por la cercanía que tenemos con nuestras mascotas pero como tal específicamente por la transmisión de humanos animales no hay nada específico porque los casos han sido muy pocos para evaluarlos Raquel Huesca da las gracias alguien más desea hacer alguna pregunta algún comentario yo he estado en algunas charlas que hablan ahorita del tema del momento coronavirus y precisamente han indicado que se han ha habido resultados en animales y de manera experimental se han llegado a infectar pero no se explica ninguna información sobre la transmisión de los animales al hombre pensando en animales domésticos o de producción pero bueno como lo comentó Juan Manuel es un virus que nos está presentando y está causando daño de hecho yo soy uno del club que les dio coronavirus y sobrevivieron en nuestro caso mi esposo y yo nos enfermamos en el mes de abril gracias a Dios no tuvimos que llegar al hospital pero si la verdad te tira te tumba en cama por lo menos siete días y para nosotros el paracetamol no nos sirvió de nada tuvimos que tomar el Belian y gracias a que fuimos cuando nos empezamos a sentir mal al médico creo que eso nos ayudó a salir adelante desgraciadamente hay otras personas que no y hablando con nuestro médico él nos decía que había tenido casos donde varios integrantes de la familia se habían enfermado y habían llegado a aparecer a fallecer tres o cuatro integrantes que podría tener alguna algo hay que podría tener esa letalidad en ciertos grupos de familia y hay otros casos que también conozco que pasaron por un simple resfriado y nada más pues a Sara Claudia Herrera García dice gracias a los organizadores y al ponente por este webinar y si ya no hay más preguntas había una pregunta por el electrónico sobre las constancias para nosotros es nuevo esta forma es el primer webinar que tenemos apenas la facultad se está ajustando a estos webinars entonces por esta ocasión no podemos darles constancias yo creo que esto poco a poco va a ir mejorando y ya en un futuro inmediato podemos tener constancias pero para esta charla no bueno vamos a tener para Juan Manuel su constancia de participación que en cuanto la tengamos que la compartimos y si ya no hay más preguntas Francisco me había comentado que había 128 asistentes ya que en esta plataforma no te permite ver el número de asistentes no sé si aumentó si ahorita hay 156 156 bueno pues muchísimas gracias la próxima semana tendremos el 11 la doctora Irma Fuentes hablará sobre los retos en la docencia no presencial enfocado a las ciencias de la salud y el día 12 la doctora Irma Vargas de Senacica nos hablará de la nueva ley de infraestructura pues están cordialmente invitados el que quiera la programación que tenemos de agosto a octubre me manda un correo y con mucho gusto compartimos de todas formas se van a estar haciendo los carteles y se van a estar difundiendo para que los acompañen Juan Manuel muchísimas gracias por tu excelente presentación por tomarte el tiempo para estar con nosotros te lo agradecemos mucho gracias a ustedes por invitarme gracias a todos los que nos acompañaron por sus palabras pues si ya no hay ninguna otra pregunta o intervención a ver aquí dice Alejandra muchas gracias por el webinar y sus conocimientos en la ponencia lo importante es que los conocimientos adquiridos muchas gracias por tu organización Francisco Alejandro Luis López excelente charla gracias con todo lo que tenemos en el chat pues les agradecemos pues muchísimas gracias a todos muchas gracias Juan Manuel y nos despedimos hasta la próxima sesión perfecto 11 y 12 tendremos sesiones gracias hasta luego gracias